Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo vídeo para hablar de San Lorenzo, que hoy jugó su primer amistoso de pretemporada, amistoso hiper informal y contra un equipo de una calidad infinitamente menor, porque fue la reserva de Quilmes, equipo de la segunda categoría del fútbol argentino, pero les voy a estar contando, si bien el juego no fue televisado, hablé con gente que sí estuvo ahí y que lo vio, me hablaron de los puntos más altos y más flacos del ciclón. Les voy a contar hasta cuántas pelotas tocó Ortigosa en los primeros 30 minutos, porque fueron, tanto para titulares como para suplentes, dos bloques de 30 minutos. Antes de arrancar, como siempre, les agradezco a todos los que se suscriben al canal, me dan una gran mano, y a los que me siguen en mi cuenta de Instagram, arroba Pablo Lafourcade. Bueno, vamos a lo nuestro. Pablo Montero paró el equipo que creíamos que iba a poner, que es con el que ensayó la práctica de, no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves, me parece que el miércoles. Formó con Sebastián Torrico en el arco, número puesto Torri. Después, en la línea del fondo estuvieron Peruzzi, Gattoni, Donati y Rojas. En el medio campo, Torito Rodríguez, Ortigosa, un poquito adelante de ellos, aunque también me dijeron que por momentos se transformó este 4-2-3-1 en un 4-4-2 más clásico. Luego, jugó Ceruti por la derecha, Ubita más suelto, Ramírez por la izquierda, estos dos, el que jugó por la derecha y el que jugó por la izquierda, eran los dos que hacían más la banda. Y el centro delantero fue Franco Di Santo. Me dijeron que todas las pelotas, todas las pelotas pasaron por el gordo, que sorprendió verlo jugar. Nadie duda de la calidad de Ortigosa, pero es un jugador ya de una edad importante. Pero todos me dicen que lo ven muy fino. Y hoy me contaron que tocó en la primera parte 28 pelotas y que 26 fueron a compañeros. No sé si será tan cierto o no, pero digo, hubo una persona que estuvo contando esto particularmente y me dijo, mira, el dato es este. Y aparte la mitad de los pases del gordo fueron para adelante. No, no es que toca nada más para los costados. Así que, bueno, es una buena noticia. Me lo destacaron como la figura. Más allá de que el partido terminó 4 a 0, 2-0 el primer tiempo de 30. 2-0 el segundo tiempo de 30 con la salvedad que el segundo tiempo fue todavía más informal. Porque Quilmes hizo algunos cambios. Entonces jugaron suplentes de los suplentes. El primer gol lo hizo Ceruti. El segundo fue obra de Huita Fernández. Me destacaron también el laburo de los dos, muy activos. Ceruti alternando más buenas y malas, pero que lo vieron bien. Igual a mí me hace ruido y que ojalá Ceruti, si se queda en San Lorenzo, la rompa. Eso está fuera de discusión y a veces me veo en la obligación de aclararlo porque es grande la familia Zulgrana. Pero a mí me gustaría en ese lugar verlo a Juli Palacios. Pero bueno, nada, arrancó con Ceruti. Ceruti hizo un gol. Calculo que se habrá ganado la chance de seguir. Más allá de esto que les vuelvo a remarcar. Es un equipo absolutamente inferior. El segundo gol lo hizo Huita Fernández. También me hablaron bien de Huita más allá de los goles porque hizo también uno más. Y el restante fue de Ramírez. Que Ramírez me dijeron que le costó el arranque del partido porque después entró bien al ritmo. De Torri me destacaron que sacó una pelota muy buena en la primera parte. Y me hablaron bien de los dos laterales. Me dijeron que los dos laterales muy prolijos que se sumaron con criterio al ataque. Tanto Peruzzi como Rojas que suben siempre de a uno. Está bien, no vamos a hacer tampoco locura de subir los dos juntos. Que el equipo fue compacto, que jugó en 35 metros y que sumó muchísima gente en ataque. Lo más flojo me comentaron que fue el Torito Rodríguez y el más flojito de la cancha Franco Di Santo. Que robó incluso algunas chances propicias. Calculo que Di Santo estará con la cabeza en cualquier lado. Nadie duda de la clase profesional que es por la carrera que hizo. Pero está la chance que se debería reactivar de Boca. En las últimas horas Luis Felipe Scolari, técnico archiconocido con un currículum de la hostia. Declaró que es un jugador ideal para Boca Di Santo. Él lo hizo debutar en la Premier en Chelsea. Scolari a Di Santo. Dijo que es goleador como Palermo. Bueno, ya está. Gracias Luis Felipe. Felipe Pau. Bueno, ese fue el equipo que jugó el primer partido. Con un cambio, faltando 15 minutos, ingresó Jason por el Torito Rodríguez. Me dijeron que el gol más lindo fue. Después los vamos a ver. Yo calculo que la cuenta de San Lorenzo. Algo subirá. Destacaron la jugada colectiva en el gol de Ramírez. Que fue de derecha a izquierda y entró el solo después para definir. Bueno, además, además, además de esto, con estos puntos altos que le fui remarcando. La cosita que más hace ruido es, porque no les dije, la presencia del Torito Rodríguez. Porque en San Lorenzo todos me dicen, che, el Torito Rodríguez se va a ir. Bueno, el tema que hay que conseguir, ¿quién se lo lleve? Porque Central preguntó, cuando se enteraron lo que cobraba, qué es lo que suele pasar con todos los jugadores de San Lorenzo. Cuando se enteraron lo que gustar, pueden gustar todos. Digo, pero cuando se enteraron lo que cobran algunos, dicen, bueno, entonces no. Entonces vamos por otro lado. Bueno. Porque el tema es que si no lo sacan, el Torito Rodríguez se perfila para ser titular en San Lorenzo. Yo sinceramente, si bien hoy el amistoso no lo vimos, y al margen de que me digan que fue de lo más flojito, que yo creo que debe haber sido de lo más flojito, porque el Torito Rodríguez es de lo más flojito del equipo cada vez que juega, en los últimos 7, 8 meses, me hace mucho ruido que si no lo sacan, el técnico va a confiar en él, porque lo declaró antes de asumir el cargo que quería el Torito Rodríguez. Así que ahí va a haber un problemita para resolver. El segundo equipo, que jugó también dos tiempos de 30 contra los suplentes de los suplentes de los suplentes, más o menos, para que se den una idea, empató solamente uno a uno, jugaron muchos pibes en el ciclón. Ahí les voy a leer la formación, acá tengo que leer porque todos no me los acuerdo. Francisco Rivadeneira, 21 años. Agustín Peralta Bauer, fue el 4, 21 años. Francisco Flores y Agustín Lamosa, los dos centrales, 19 años para cada uno. Bruno Pitón, me dijeron que el representante está viendo la chance concreta de ubicarlo en el fútbol italiano, en el ascenso italiano. Después hay que ver, tampoco podemos regalar a los jugadores. Digo, bueno, si es un préstamo con cargo, lo banco. Préstamo con cargo, se paga el sueldo y en traguita. Bueno, está negociándolo el represa viendo que va a correr muy de atrás. ¿Quién más? Gordillo, Elías, Ciro Rosané, 21 años, Juli Palacios, 22 años, Alexander Díaz, quien hizo el gol, 21 años, y Lucas Melano. Ayer, el flamante manager de Newell declaró que Melano no está ni cerca ni lejos de Newell. Está ahí, estará, no sé, en dónde, en pergamino, digo, acercándose de a poquito, pero viendo, por ahí vuelve para acá. Nada, este equipo terminó empatando uno a uno. Después ingresaron Mariano Peralta Bauer por Jason Gordillo y Nico Fernández Mercado de 21 años por Elías. Es curioso lo de Peralta Bauer, digo, en medio de la lucha por la renovación del contrato y todo esto, que sea suplente de los suplentes, son indicios. Yo no quiero decir que con esto vaya a pasar nada, pero son indicios. La verdad, si arranca y titula a Melano, yo entiendo que está todo el conflicto de que se... Pero dale un... Si vos crees que vas a renovar, dale el mismo y hacerlo jugar por Melano. ¿Qué estamos haciendo? Y si vos crees que no va a renovar, dejemos de perder tiempo. Bueno, así que bueno, ese fue el segundo equipo. De ese no tengo referencias de cómo jugó, sinceramente pregunté por el primero. Igual es un equipo este, el último era muy improvisado, sin práctica encima, muy complejo. Los próximos amistosos que se le vienen al ciclón, en principio, en principio, o los rivales, no tengo los días, serían con Aldocibi y Newells. Vamos subiendo un poco el nivel para dedicar a lo que será el arranque. Recuerden que el martes se sortea el Fistur. Yo ya no voy a esperar nada, porque cada vez que hay un sorteo me ilusiono, porque salgo en el de Copa Libertadores que para mí había sido lapidario. Pero después, en los últimos sorteos me parecieron siempre que fueron favorables para San Lorenzo. Lo que no es favorable para San Lorenzo es San Lorenzo. Entonces, yo les digo, ahí quiero arrancar, la verdad, con equipos accesibles en el nuevo gasómetro. Si recordamos los partidos que perdimos en el último campeonato, digo, entre Central Córdoba, Aldocibi, todo, todo lo que van ahí puntúan. Bueno, es un quirófano, salen todos con puntitos. Bueno, nada, gracias a todos los que van al canal como siempre y nos vemos pronto.